con un acumulado de casos positivos de ochenta y cinco mil ventilación asistida con ventilación asistida ISTE dieciséis pacientes dos con ventilación asistida ISTE veintiocho pacientes cinco con ventilación asistida hospital universitario dos pacientes no tiene intubados hospital militar asistida en lo que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos una 10 defunciones en las últimas setenta y dos horas es cuanto gobernador gracias secretario gobernador con su permiso